Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Barbie Rojas y hoy te voy a mostrar como hacer un maquillaje super sencillo y super fácil Pues así mis hermanas, así como los acabo de decir, hoy les voy a mostrar como hacer un maquillaje super fácil, super sencillito, bonito, para que se vean regias, para que se vean correctas, para que vayan a comprar el pan así, divinas, correctas, fabulosas porque siempre tenemos que estar super lindas pero no es necesario como que producirse tanto, pero si un poco para vernos espectaculares, más de lo que ya somos, porque siempre somos bellas y hermosas, pero bueno, si nos podemos ver aún mejor, lo hacemos, entonces vamos a comenzar con este tutorial de maquillaje, tenía tiempo que no se un maquillaje y quise comenzar con algo super fácil, super utilitario que ustedes lo puedan usar, que lo puedan hacer todos los días de su vida si es posible, para ir al trabajo, si se quieren ver bonitas pero sin tanto maquillaje para ir a comer, para ir a comer con las amigas, para los que ustedes quieran mis amores entonces, ahora si vamos a comenzar, vamos a dejar de tanta chachara, vamos a comenzar con esto y lo primero que voy a estar usando es mi base y mis amores, antes de aplicar todo lo que es el maquillaje es importante que tengamos en cuenta que debemos hacer una preparación de la piel antes del maquillaje, esto nos ayudará a que la piel sea mucho más bonita que el maquillaje se vea espectacular en nuestra piel porque si no preparamos la piel, de nada sirve aplicarnos todos estos productos de maquillaje así que lo importante es hacer la preparación de la piel antes del maquillaje, ya yo la hice, solo me apliqué este contorno de ojos y una cremita hidratante porque hoy en la mañana ya yo me había hecho mi rutina me había lavado mi rostro, etcétera, etcétera entonces lo que hice fue bañarme otra vez, me lavé la cara con solo agua me apliqué mi contorno de ojos, una crema hidratante y por supuesto el protector solar se me ha olvidado decirlo entonces vamos a comenzar con la base en esta oportunidad voy a estar usando la base de Aria me gusta muchísimo porque es una base que tiene muy buena cobertura entonces no voy a tener que corregir tanta cosa ni nada sino que me voy directo con la base entonces bueno, vamos a comenzar voy a aplicar un poco de base aquí en la paleta mezcladora aquí tengo, creo que apliqué mucha pero bueno, no importa entonces lo que voy a hacer es que con una con un pincelito voy a aplicarlo aquí en el rostro así así yo creo que puse mucha base ¿qué voy a hacer con toda esta base? ok me lo voy a aplicar por todo mi rostro y ahora voy a pasar con una esponja a difuminar todo esto vean lo buena cobertura que tiene esta base me encanta señores, me encanta me lo voy a aplicar hasta en el área de la ojera porque no corregí, yo no corregí las ojeras entonces voy a aplicarlo también en esa parte de la ojera y listo bueno, aquí una sola capa de base y vean cómo cubre tan espectacular me fascina ok, ahora voy a continuar y miren, me quedó esto de base aquí bueno ay, qué tristeza chama, qué tristeza vale pero bueno no importa ahora voy a usar un corrector para dar un poco de luz voy a usar este de Ojenia Paris que me encanta vamos a ir no sé no sé dónde dejé mi espejo entonces lo voy a poner aquí en esta parte me voy a ver con la pantalla del teléfono porque ajá eso es lo que hay eso es lo que tengo a la mano ok, ahí está entonces lo que hago es difuminar con la esponja y ahí va vean cómo tiene buena cobertura también este corrector me encanta obvio también voy a aplicar un poquito acá un poquito acá y aquí en la nariz ok, lo difumino con la esponjita y yo no sé dónde está mi espejito vamos a aplicar un poquito acá y vamos a difuminar esto vamos a difuminarlo así bien, mis amores bien para que se vean rellas voy a sellar con polvo suelto voy a estar usando el de Aria y esta brochita de Belayu que me encanta entonces vamos ay Dios ajá entonces agarramos polvo sacudimos el exceso y comenzamos a sellar todo esto este polvo compacto de Monrey yo lo voy a usar como bronzer lo aplico un poquito aquí en la frente y lo conecto con esta área del rostro ay los pelitos así y voy a aplicar un poquito en la papada para que la papada no se note tanto si mis amores divinas voy a usar este rubor de Oye que me gusta bastante este tonito voy a aplicarlo aquí en esta parte un poquito acá ahora voy con las cejas y voy a usar estos dos productos entonces lo que hago es que con este lapicito esto es como un lapicito empiezo como a darle formita a la ceja tuve que buscar el espejo muchachas porque si no la cosa se ponía difícil y para las pestañitas mis amores voy a estar usando esta máscara de pestañas de Oye Nea Paris para que levantemos esa mirada y listo así estamos bellas y ahora se me movió el teléfono y ahora voy con los labios y para los labios voy a estar usando este delineador de la marca Uchas y este labial de la marca Trendy que está muy bonito el color entonces voy a comenzar a delinear mis labios aquí un espejito y luego me voy con el labial y vamos con el labial vean el color no me lo he estrenado es nuevo ay huele divino vean el color de este labial mis amores está hermoso me encantó y por último voy a usar un fijador de maquillaje para que el maquillaje dure bastante entonces ahí les va ay está frío y bueno mis hermanas queridas ya que ustedes tienen un maquillaje bien bonito súper sencillito facilito y les sirve para ir a comer con el novio para ir a conocer a su media naranja para salir con las amigas para ir a comprar el pan divinamente hacer mercado lo que ustedes quieran mis amores sirve para lo que sea el labial me encantó vean es mate me gusta bastante se siente muy suavecito y no me resecó los labios está muy 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 bonito vean ese maquillaje vean lo que le digo la importancia de preparar la piel antes del maquillaje el maquillaje ese es súper lindo y no me coloqué primer entonces vean vean que con una buena preparación de piel se pueden omitir el paso del primer aquí estamos bellísimas correctas para ir a comprar el pan bueno mis amores esto fue todo por el video de hoy por favor no olvides suscribirte a mi canal aquí abajito donde dice suscribirse suscríbete vale suscríbete que es gratis también activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo subo un video y también déjame tus manitos arriba para que youtube recomiende este video a más personas y más personas se puedan hacer este maquillaje súper bonito y súper fácil entonces mis amores nos vemos en un próximo video los quiero demasiado muah